Debido a los trabajos de ampliación de la estación Poblado del Metro, habrá cierres nocturnos de forma paralela tanto en la Autopista Sur como en la avenida regional desde el 15 de febrero. El cierre de la Autopista Sur será en la calzada oriental entre la calle 14 junto a la estación Eso y la calle 4 cerca Coltabaco. Este cierre empieza el 15 de febrero y va hasta el 31 de marzo. El cierre se hace cada día de 9 de la noche a 4 de la mañana. Los conductores podrán movilizarse por la calzada occidental. El cierre de la avenida regional se hará en la calzada occidental y también es nocturno. Se hará entre la calle 10 Sur cerca de Afid y la calle 10 junto al puente. El cierre se hace cada día de 9 de la noche a 4 de la mañana desde el 15 de febrero al 31 de marzo. Las personas podrán movilizarse por la calzada siguiente, es decir, por el costado oriental de la avenida regional. Ampliación Estación Poblado, una obra para mejorar el servicio.